Señores estamos aquí en San Luis Potosí, Francisco Ortiz, hola banda Akish del 10 Estamos viendo las diferencias de los años Tenemos un Orbit, tiene sus años obviamente Yo me supongo que era más moderno que este Pero es la diferencia de hoy en día Este es un 14MZ, la mejor tecnología que exista Donarle al que le duela Bye